Tres escuelas en El Paso, Texas, fueron cerradas por una posible amenaza de tiroteo masivo. La medida de precaución fue tomada luego de que circularan fotos donde se veía a un hombre con un arma cerca del distrito escolar de Flint. Fuerzas policiales irrumpieron en los salones de clase para asegurarse que no había peligro. Las autoridades informaron que hay cuatro personas en custodia y no hubo que lamentar heridos en la emergencia. Según las autoridades escolares, la fuerza de seguridad respondieron a la foto de una persona que parecía sostener un arma cerca de las escuelas.